La conexión directa con Víctor Camacho es 562-904-4822 Ahora, continuamos con más Ok, aquí estamos de regreso en el programa de los desvelados Saludos especiales a todos ustedes que están en casa en este momento Gracias por dejarnos acompañarles Líneas telefónicas están abiertas Es el 562-904-4822 De la República Mexicana 0800-681-1847 Bueno, recuerden que esta noche es nuestra Tenemos oportunidad de platicar con ustedes Fíjense que surge un nuevo virus Ahora en los perros Veterinarios y funcionarios de salud Y propietarios de algunos perros Están alarmados por las misteriosas Muertes de cuatro De estos animales en el estado de Ohio Algunos expertos sospechan Que los perros pueden haber muerto Pudieron haber muerto Unos pocos días después De la exposición a un virus que normalmente Se encuentra en los cerdos y que ahora está Afectando a los perros Tres perros en el área de Cincinnati Y un cuarto perro cerca de un lugar Que se llama Acron Murieron Después de mostrar síntomas Que incluyen pues vómito Diarrea con sangre Pérdida de peso Y un letargo De acuerdo con Lo que mencionan estas personas Dice Nos sentimos obligados Asegurarnos de que los dueños De mascotas Estén conscientes De lo que está sucediendo Mencionó la directora de comunicación Del departamento de agricultura de Ohio Lo interesante aquí es de que este virus Pues nada más Estaba en las aves Se brincó a los cerdos Y el único mamífero Por decirlo así Que se tenía Reportes que podía contraer este virus Eran los cerdos Y ahora brinca a los perros Entonces Ha habido Estas muertes Desafortunadas De estas mascotas Y esperemos pues De que esto quede ahí Pero también por ahí Nos reportan algunos desvelados Por ejemplo Johanna Wittrón Que también en Chihuahua Han aparecido muertos De varios perros Y dicen que fue Por un químico peligroso Pero pues no sé Vamos a ver Ojalá que esto No No Este Desate Pues ahora sí Que una pandemia En estos animales Por decirlo de alguna forma Y Y que ahí se detenga Este Este asunto Pero sí Menciona que Los perros al morir Se les extrajo tejidos Y los tejidos Mostraron que Que los perros Tenían un nuevo tipo De circovirus Se llama así O llamado Doxivir Nuestros resultados Indican que el circovirus Solo O en Coinfección Con otros patógenos Podría haber Contribuido a la enfermedad Y la muerte De los perros Así que pues Vamos a ver En qué queda Esta nueva situación Y que pues Solamente Sea un susto En este caso Para los dueños De estos animales Y no No se propague Por todo el resto Del país Vamos ahora Con Patricia De Venice, California Ah Pati, ¿qué tal? Muy buenas noches Bienvenida al programa De Los Velados ¿Qué dice? ¿Cómo ha estado, Pati? Ay, gusta Hablarle de aquí Mire, yo hablé Hace algún tiempo Como dos, tres añitos atrás Siempre he oído su programa Y eso me emociona Esas cuestiones Medias ¿Qué pasa en la vida? Sí, pues qué bueno Que por ahí está pendiente Patricia Nos da gusto saludarla también Y este Y platíquenos ¿Qué ha sucedido con usted? Mire, no es conmigo Voy a tratar de hacerlo Más rápido A ver Es una historia muy larga Pero en aquella ocasión Hasta le dejé el número De mi hermano Porque él tiene problemitas Que le han venido aumentando A causa de algo Que le pasa desde Con mucho año A ver, platíquenos En el pueblo En el rancho ¿En dónde es esto? Ahí es Perdón ¿En dónde es esto, Patricia? ¿En dónde ocurre? Oaxaca Ok Perdón Después cuando la mamá De uno de ellos Lo llevó allí a curarlo Donde la curan de suceso Y le dijo Que era el rey De los campos Lo que nosotros entendemos Es como Pues era un demonio ¿No? Lo que miraron Según Porque estaban En el lado ahí Un poco oscuro Ahí alejados Haciendo una alumbrada Como dicen en mi pueblo Ajá Y este A partir de ese momento A este niño Le empezaron a pasar Cosas muy extrañas Igual a mi hermano El otro Y a otros dos amiguitos Se pusieron mal Él ahora tiene 46 años Y hace poco Me platicó Cosas que a mí Me eritan la piel Como en aquella ocasión Le había dicho a usted Que él Ha visto cosas Sentido cosas Él percibe cosas Ahora último Le tocan la ventana Se para Y no es nadie Tocan la puerta Y no hay nadie Pero él me platica Cosas que verdaderamente Ha habido A testimonios Como dice él Que él sabe Esto es raro Para mí No sé Siento hasta miedo Dice que él Sabe que allá En donde está mi casa Allá en el pueblo Él está enterrado Allá en una parte De la casa Te digo ¿Cómo es eso? Si dices que yo Cuando era En otro tiempo Él me describe Exactamente Cómo venía Dice su mamá Cargándolo Y venía su papá Corriendo con él Y que alguien Los mató Y que él En una parte Que él sabe Dónde dice Allá en mi casa Y como esa es la parte Digamos del terreno Que me tocó a mí Él me dice Que si le doy permiso De ir a escarbar Le digo que sí Cuando él quiera Dice no te preocupes Yo no voy a hacer Muchos agujeros Por todas partes Lo único que voy a hacer Es a escarbar En el lugar Que yo ya sé Y yo me tengo Que encontrar ahí Cosas que me dan Escalofríos Él habla De que cuando Corría la mujer Se recuerda Que tenía una cosa Como una medalla Como una figura Ajá Y tiempo atrás Nosotros encontramos Cuando éramos Jovencitos Todos encontramos Enterrados En una parte De la casa Por ahí La mitad Podríamos decir De ese medallón Cuando lo encontramos Me dijo Dice mira Dice este es el que Venía cargando Mi mamá Cuando me traían Los brazos Corriendo Tocó ver muchas cosas En la noche Cuando mi mamá Pues Y él era chiquito Mi mamá se enfermó Él estaba pegadito A la cama de ella Empezó a ver Como los Dice uno Los tabiques Ahí en mi pueblo Los tabiques De la casa Arriba Se metían Y se salían Y se metían Como que temblaba Vio muchas cosas Terribles Dice que era A las dos de la madrugada Porque un tiempo Se quedó solito Con mi otro hermano Porque yo me fui Con mi mamá Al centro Ahí en Oaxaca Porque tenía Que tratarse Con un médico Ella estuvo enferma Por muchos años Dice que Varias ocasiones Algunos niñitos Vecidos de blanco Los invitaban A salir así En la madrugada A jugar Y dice que ellos Jugaban con ellos ¿Se acuerdan? Que no sentían miedo Regresaban Como las dos de la mañana Para atrás Y que en ese momento No sentían miedo Pero que al otro día En la mañana Tenían miedo De decirse Los dos Solo nos mirábamos Dice Y hasta que nos atrevíamos A preguntarnos Dice ¿Pasó o no pasó? Ajá ¿Lo soñamos O qué pasó? Y se abrazaban Y empezaban a llorar Eso me lo platicó Nunca me dijo Nada Hasta cuando Ya estaba más grande Ahora me lo relata Con más detalles Dice que Él sabe De que ahí En una parte De la casa En una esquina Hay un hoyo Muy grande Donde antes Mataban niños Y que ellos Y que ellos Cuando salían A jugar Con los otros niños Se acercaban A la orilla De ese pozo Y los niños Los llamaban Hacia adentro Pero que si Ellos nunca Nunca se arrojaron Al pozo Pero que en algunas ocasiones Veían que los niños Salían de ahí Se iban a jugar Con ellos Unos niños Vecidos de blanco ¿Y quién mataba A los niños ahí? No Es que los niños Ahí están enterrados Según Supuestamente Ahí metieron Mataron niños Y los enterraron A los niños Ok Ellos veían ¿Y esto es en mero Oaxaca, Oaxaca O en alguna población Alrededor? Es una población Que está para allá Para rumbo De la Es carretera Al Istmo De Tehuantepec No sé si ha oído Este lugar Ajá Ok Hay una desviación Y es un pueblo Que está así Allá Quizás hace algún tiempo Predominó alguna cultura De alguna ¿Cómo se dice? Como lo que es El Zapoteca El Maya Sí, sí, sí Antes anduvo por ahí Quizás hubo sacrificios humanos Quizás Quizás hubo cosas terribles Que uno no comprende Este Un segundito Patricia Dejenme ir a la pausa Y ahorita regresamos Con más del programa De Los Desvelados Solamente aquí A través de Desvelado Network Para seguir escuchando Más historias como estas No le cambies Porque Los Desvelados Con Víctor Camacho Ya regresan ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!